Abril 2024, en Eucamami. Especial confianza sin límites. El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que confía en mí plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Con motivo de la solemnidad de la divina misericordia, HM Televisión publicará un especial sobre la confianza sin límites en Dios. El padre Jacques Philippe, miembro de la Comunidad de las Bienaventuranzas y autor de varios libros de espiritualidad, nos hablará en este especial sobre la relación que existe entre la misericordia de Dios y la confianza en Él. La misericordia de Dios es sin límites y en respuesta a ella nuestra confianza debe ser sin límites. Tantas cosas ponen a prueba nuestra confianza, el sufrimiento, nuestra debilidad, nuestra imperfección. Sin embargo, precisamente en estos momentos se nos da la oportunidad de crecer en confianza y abandonarnos totalmente en las manos de Dios. Disfruta de las intervenciones del padre Jacques Philippe y abandónate totalmente en las manos de Dios con confianza sin límites. Y estrenamos serie. HM Televisión comienza una nueva serie con pequeños clips sobre la carta encíclica Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II. En estos clips iremos desgranando algunos de los puntos de la carta encíclica, que fue publicada el 25 de marzo de 1995 y habla en contra de la cultura de la muerte, proclamando la dignidad y el valor de la vida humana en cada fase, desde el inicio hasta su fin natural. Fórmate con San Juan Pablo II y enamórate de la vida con Evangelium Vitae. Cristina Casado entrevista a David Espitia, mexicano de nacimiento. David nace en una familia desestructurada, padre alcohólico y maltratador, madre agresiva y una hermana mayor y chicos mayores que desgraciadamente abusarán de él. Dios para él no podía existir. David crecerá creyendo que nació gay y desde muy corta edad comenzará a ver pornografía y a tener un trastorno sexual. Toda su juventud será sexo con hombres, fiestas, alcohol y drogas con un fin, buscar el amor, la felicidad y llegó a tocar fondo. Un buen amigo le invitará a un retiro donde David encontrará en la Eucaristía, en Dios, un amor tan sobrenatural que le ofrecerá su castidad. Descubre cómo David romperá con toda su vida anterior y se encuentra con el amor de Dios en cambio de agujas. Todo esto y mucho más este abril 2024 en Eucamami. Construyendo contigo la civilización del amor.